En el día de hoy voy a enfrentar a 9 suscriptores en un circuito de obstáculos en Brawl Stars y el que mejor lo haga en 5 carreras se llevará un Brawl Pass Plus. Para ganar la competición tendrán que puntuar y esa puntuación dependerá de la posición que lleguen a la línea de meta. Por aquí os dejo las puntuaciones que se van a llevar cada uno en cada carrera y también las posibles penalizaciones si hacen alguna cosa que no está permitida. Te recuerdo que si quieres participar en estos retos y poder ganar premios en mi canal simplemente tenéis que estar atentos al canal de Whatsapp y al canal de Instagram que por allá estaré informando cada vez que grabe estos vídeos con vosotros. Si os gusta la idea y queréis que haya más vídeos sobre esto, dejad un like que se agradece mucho y ahora sí que sí gente, os dejo ya con la primera carrera. Bueno gente, esta es la primera partida y la verdad es que no la he grabado. Estoy viendo la repetición porque me he olvidado de grabarla. Así que vamos a comentarla tal y como... Bueno, ahí está Dracukeo que se ha quedado atrás, bastante atrás como podéis ver en la primera partida. Se ha olvidado de pillar el trampolín. Y nada, aquí pues la gente está un poco tanteando un poco el terreno, ¿no? Porque era la primera partida, no conocían el mapa. Aquí estaban pasando por la zona de Queroro de los pinchos que yo creo que me ha quedado bastante guay la verdad. No sé, está guapo que ponga ahí Queroro con los pinchos y tal. En esta zona del mapa que pone Queroro dicen que solamente las personas que tienen el código Queroro en la tienda de Brawl Stars pueden pasársela. ¿Tú crees que puede pasarte esta zona? Pues no sé a qué esperas, utiliza el código Queroro. Vemos ahí a nadie en primera posición. Tenemos a David también, a Aquiles, a Ardian. Y aquí están llegando ahora a mi zona favorita del mapa que es la zona donde hay un camino más rápido pero más peligroso y un camino más lento y más seguro que es el camino de la zona del humo. Que como podéis ver en esta partida, tanto Aquiles como Ardian se la juegan y pasan a muy poco de morirse. Ardian pasa solo a un toque. Y bueno, podemos ver aquí cómo van a la recta final y queda primero Aquiles, Ardian segundo, David tercero, Ian cuarto, Lolito quinto. Y por aquí llegan pues los demás, ¿no? Hay una persona utilizando ahí la ulti que le meteremos ahí una sanción porque no se puede utilizar la ulti, gente. Aquí podemos ver los primeros resultados de la primera prueba. Ya podemos ver las primeras penalizaciones para Dracukeo y Héctor. Y también tenemos por ahí las primeras posiciones a Aquiles, Ardian y David. Así que buena suerte en la siguiente. Bueno, gente, segunda carrera. La primera ha sido un poco fail porque, bueno, no la he grabado. La he grabado con el modo repetición, la verdad. Pero esta sí que vamos a grabarla a tiempo real. Vamos a ver qué tal. Van todos con Edgar. Bueno, soy tontísimo, la verdad. No he podido salirme del mapa. Soy un poco tonto. Así que, bueno, voy a ser uno de ellos. Vamos a ver. Primera posición va Ian. Ojo, Ian va muy bien en las dos primeras carreras. Antes ha ido muy bien. Luego creo que ha pillado el camino lento, si no me equivoco. Cuidado con Aquiles también por ahí. Héctor, de momento va primero Ian. Vamos a ver si alguien pilla la velocidad. Van a pillar el camino de la tormenta. Ojito, 6.000 de vida. Solo han pillado dos. Ian y Ardian. Y Ian y Ardian se van a llevar el top 1 y el top 2. Vamos a ver quién se lleva el top 1 aquí. Con los pinchos. Ojito, los últimos pinchos. Se puede liar. Y Ian queda top 1. Ardian top 2. Aquiles top 3. Franco top 4. Y Blanky top 5. Ahí está David, Héctor, Lolito. Que no han entendido todavía lo de los cactus. Pero bueno, da igual. Ya lo contaremos nosotros mismos las posiciones. Así que, bueno, ahí está la segunda carrera. Con Edgar. La verdad, muy interesante. Me ha gustado, me ha gustado la verdad. En la segunda ronda tenemos una victoria de Ian. Segunda posición de Ardian. Y tercera posición de Aquiles. Y la verdad es que la clasificación general está muy, muy igualada. En casi un triple empate. Así que veremos a ver qué pasa en la siguiente. Bueno, gente. Tercera partida. Vamos allá. Ahora tenemos a TodoTinks. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a salirnos ahora de aquí. Vale, perfecto. Ahora sí que me he salido. Antes la he liado un poco, la verdad. No nos vamos a mentir. Ahí están utilizando un poco los trampolines. Madre mía, los trampolines lo he utilizado muy bien. Ojito, porque Ardian que ha quedado bastante bien en las anteriores. Ahora mismo. Uy, uy, cuidado. Espérate, vamos a... No. Me he quedado, pero no he quedado aquí. Lo he pillado raro, eso. Vale, vale. Vamos a intentar pillarlo otra vez para ver cómo va la carrera. Tenemos por aquí a Alex en primera posición. Cuidado, porque están quitando vida. Y Franco Alex ha matado a Lolito. Así que se va a llevar esa penalización de menos tres puntos. Y cuidado con Franco Alex que va por la tormenta. Ahí puede morir Franco Alex. Se salva. Dios, qué locura. Se la ha jugado y ha salido muy bien la jugada. Oh, ha muerto Blanky en la tormenta. Y le ha dado una kill también por ahí a alguien. Madre mía, que le acaba de joder bastante esa kill, eh. Bueno, tenemos un top 2 de Blanky. Top 3 de Eevee. Top 4 de Héctor. Top 5 de Ardian. Y ahí tenemos ya top 6 Ian. Y top 7 Dracu Keo. Bueno, ahora ha habido unas cuantas kills por ahí. Obviamente era un personaje bastante complicado de pasar. Porque, bueno, era a Tik que tenía poca vida. Pero bueno, está muy bien la verdad. Tenemos los resultados de la tercera partida. Y primera posición para David. Segunda posición para Héctor. Tercera posición para Ardian. Y en la clasificación general tenemos a Ardian en primera posición con 20 puntos. Y después a Ian Aquiles y David con 18, 17 y 17. Está muy igualado en la zona de arriba. Cuarta partida, gente. He decidido elegir un personaje súper lento y con mucha vida. Vamos a ver si pueden llegar al final. Porque este personaje es muy, muy lento. Así que vamos a ver qué pasa con Frank. Yo creo que aquí, pues, es buena... ¿Cómo decirlo? Buena estrategia utilizar el trampolín al principio. Vamos a intentar pillar ahora esto si podemos. Y vamos a ver cómo van. Tenemos ahí a Lolito. A Franco Alex primero. David también. Tenemos también a Killer. Spike. Vamos a ver aquí con los... Con las calaveras. Así, cuidado, porque estamos llegando ya a la fase esta. Yo creo que sí que van a pasar por el turbo, ¿eh? Yo creo. De una van todos por el turbo. Ya ves, se la juegan todos. Yo creo que tienen mucha vida todos los Frank como para poder pasar. Ahí están todos pasando. Perfecto. Y tenemos la primera posición muy disputada. Cuidado que van a salir los pinchos. Y primera posición para Franco Alex. Segunda posición para David. La segunda ha sido David. 100%. Lo hemos visto. Ahí está. Y no sé si queda alguien más por ahí. Madre mía, Dracoqueo se ha quedado un poco atrás, la verdad. Ahí está. Vamos a acompañarla hasta el final. Y, bueno, ahí estarían las posiciones, gente. Tenemos ahí a Ardian. Bueno, vamos a dejar que se maten un poquito entre ellos. Ahí está. Tío, qué locura. En la cuarta y penúltima carrera tenemos un top 1 de Franco. Segunda posición de David. Y tercera posición de Ian. Y tenemos en la clasificación general, en la buena, tenemos a Ardian todavía en primer lugar con 25. David con 24. Ian con 24. Madre mía, se decide todo en la última carrera. ¿Quién ganará? Lo veremos a continuación. Quinta y última partida. La partida decisiva. Tenemos 9 Mortis. Pueden utilizar los básicos, pero pueden hacerse daño entre ellos. Entonces, se pueden matar entre ellos y puede ser eso lo peor que podría pasarles. Vamos a ver si se matan entre ellos. Madre mía, primera kill de Héctor. Ya se lleva un menos 3 puntos en la partida. La verdad es que eso ha sido muy mala suerte. Veremos a ver qué pasa ahora. Vamos a intentar llegar con los otros por allá. Vale, madre mía. Van muy rápido. Aquiles se lleva una y no podrá puntuar. Bueno, puntuará menos 3 también en esta partida. Las personas que están muriendo también, pues, estarán puntuando también, pues, depende del top que estén muriendo. Y vamos a ver en la posición de... Tenemos a Davey en primera posición. Cuidado. Creo que Davey se puede llevar el top 1. Tenemos a Héctor en segunda posición. Aquiles top 3. Tenemos a Ardian también por ahí. Cuidado que se pueden matar entre ellos. Aquí en el final. Parte final. 2.000 de vida. Cuidado. 1.000 de vida. Vale, y terminan en tercera posición. Primera posición Davey. Segunda posición. No lo veo. Héctor. Tercero Aquiles. Cuarto Ardian. Quinto Blanqui. Sexto Franco Alex. Y séptimo Dracukeo. Ya ha habido varias muertes. Así que ya veremos cómo queda la clasificación de un final. Vamos a ver. Pues en la quinta y última carrera, gente, tenemos el primer puesto para David con 8 puntos. Ardian con 7. Y tercero Blanqui con 6 puntos. Y ahora, redoble de tambores. Tenemos en la clasificación general la final. Y quién ha ganado esta primera edición de... Quién va a ganar un Brawl Pass Plus. Se lo lleva David por... Madre mía. Empate a puntos con Ardian. Pero David ha ganado 2 de las 5 partidas. En cambio, Ardian no ha ganado ninguna. Ha ganado un total de 0 partidas. Por lo que, aunque hayan quedado empate a puntos, se lleva la victoria David por esas 2 victorias de las 5 partidas que se han jugado. Para finalizar, quiero dar las gracias a las 9 personas que han participado en este vídeo. Tanto a David, Ardian, Ian, Franco, Aquiles, Lolito, Blanc, Héctor y Dracukeo. La verdad es que ha sido un muy buen vídeo. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y si queréis ser uno de ellos y participar en los siguientes, recordad seguirme en el canal de Whatsapp y en el canal de Instagram. Que lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.